Quinteros de Acaquete de regreso, El Piolo, La Banda de Cuernavaca, Morelos, Chicos Patrias, Guaraguaras, presentes, vamos a bailar el tema que nos dice Vámonos a bailar, se llama el tema que nos dice Ternura a la manera de César Juárez en esta noche, no somos policías, ni menos criminales, tres puntos de Amozón Originales auténticos, Chucky Allison, Marcos, los chicos, Chicos del Barrio, contigo César Juárez, vamos a bailar el tema que nos dice Y este es el estilo y el sabor Grupo Chimper Este es un éxito más de Publicidades Orea, el que representa a Guerrero USA El amor fantasma Pepino, Chavito del Desmadre Ahora la niña del Barrio Para el mundo mágico del sonido, Wonderful, Defecto Y todos los luchos, Salud, Yossi, Chicos Likes, Amozón Activa Plus, que exhalamos En tu, bailenlo En tu mente Tú eres feliz con loco Los sonidos A mis traviesos boys El mariachis Deli Natasha Si la guana es rodela Y aunque el mundo quiere herirnos Para unirnos De amor que es casi loco A Yocote la pequeña Panias Y aunque el Inseparable Forever Queen New York Para unirnos Panamazo Perron Manditos del amor La publicidad es la Chappie La J5, J7 La Brooklyn, Nueva York Contra el pan, 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 pan Traviesa Pavi Inseparable Foneto Que sonido suena Incluso a 10, 6 El más conocido Y con el acuerdo sur Oye nada más El line Chico Regativos Y con el acuerdo sur Chicola Chime Petos Davis Ratón Mono Carmi Huicho Chucho Checo Y Florina Para el sonido Garras El de Antonio Garras Que Pachucos Calderón de Pianca Y así mujer Llévame dentro de Chavito en el del Mar del Mixla Y tu cuerpo En tu mente Llévame dentro de Ese amor que Sé que tú eres feliz Princesa Huicholas Que te doy loco Niña Chamoy Mariclao Bonita Y enano Este amor Este amor De Lucas Puebla Todo va a crecer Brother Miranda Todo a poco Lucky Suaves Uno Gacho Pollo César Somos dos Para unirnos El famoso Borza Este amor Es casi loco Jonte Bonapai Todo poco a poco Dile y Bale Las permanentes Huacanes Somos dos Para unirnos Por eso Bandama Bono y Chigas Quiles Ahí va para La Plaquita Salazar Y José Díaz Otro cachito Bandama de corazón Márez Chica Chambaocos Titlanes De la Sierra El más conocido Que famoso Chicola Hijo De la Guardia Sur Barrio Fantasma Mi pequeña Nati Díaz Bandama Traviesos Bonete En San Luce Va hasta De Inflorida Mamina Flores San Juan De Pulgo Pujones De Piaga Gáber Y Somor Y Andes De Piaga Barrio Chomo En Tu Cuerpo El Pollo Barrio Fantasma Nueva York Que Llévale Sé que Tú Niño Te lo olvido Amos Solo Lo poco Que Te doy Ven Lúchate Pexala Juntos Lucharé La Organización La Organización Amanza Locos Galaca Baliz Santa Cruz Hasta Nueva York Escandaloso Patos Yace Araceli Se llama Ternura Toda la banda De New Jersey New Jersey Unirnos Vale Chicola Barrio Fantasma José Díaz Arturo Vano Locos De Sanite Roger Carroñeros De la Rusia De Párpire Y Don Ecaro Quintero Que Sabor Ayocote Pollo Barrio Fantasma Bueno y hasta hay nada más Ternura Ternuritas Quiero mandar el saludo Para los niños